Es noticia La Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela rechazó la presencia de la Comisión Presidencial gestionada por Delcy Rodríguez que se encuentra haciendo labores dentro del campus de estudio. La Universidad Central de Venezuela no necesita ninguna comisión presidencial presidida por Delcy Rodríguez o Carmen Meléndez que lo que buscan son fines electorales para el 21 de noviembre. Lo que necesita la Universidad Central de Venezuela es un presupuesto justo y ajustado a sus necesidades. La Universidad Central de Venezuela le fue aprobado por el Estado venezolano el 2.27% para su funcionamiento este año 2021 de cuando no ha ingresado ni un solo bolívar y ni un solo dólar a la casa de estudio. Pero hoy decidimos junto a la comunidad estudiantil hacer presencia en lo que es tierra de nadie haciendo contra la orilla porque sabemos que el patrimonio y la humanidad es importante que estemos presentes y evaluando pero sobre todo a la fuerza haciendo un llamado y es que la Universidad no necesita de comisión especial la Universidad necesita un presupuesto digno y una independencia y autonomía que este mismo régimen nos ha asediado. Allí es nuestro llamado pero también la voluntad y la presencia de las autoridades universitarias no solamente a las cámaras sino estar presente en lo que es nuestro campo universitario. Es noticia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!